... ...se fundó un club de cuatro amigas... ...cuatro amigas que tenían restaurantes... ...estaban en las cocinas y entonces pues el marido de una de ellas... ...pues dijo un día y por qué no salís las mujeres a hacer un club... ...y os reunís y hablamos pues de todo esto y así fue... ...y hace 18 años después ahora somos 40 grisanderas... ...mis dos abuelas, mi madre, o sea ya somos grisanderas de tradición... ...sí mis profesoras fueron mi madre, mi abuela... ...bueno pues todos los cursos que pude hacer... ...todos los cursillos que puedo hacer todavía hoy... ...lo primero somos amigas, amigas todas... ...y lo segundo pues sí estamos en los negocios, trabajamos... ...cada una en nuestra casa, en nuestro propio restaurante... ...pero lo primero y para siempre somos amigas... ...entonces nos reunimos una vez al mes... ...pues hacemos investigación de platos antiguos... ...por aquello de que no se pierda la tradición... ...y bueno pues o platos modernos, vamos... ...quisimos retomar un poquito lo que es el chigre... ...el dar de comer... ...aquí empezamos con lo típico de Valdesoto... ...que era la fabada, pues eran los callos... ...y bueno pues poquito a poco la clientela fue demandando más... ...y más platos y bueno... ...de casa telva quizás sean los platos de cuchara... ...pues la fabada, el pote... ...la sopa de gallina con menudos y curruscos... ...los callos... ...la temporada de caza pues... ...jabalí, liebre, las setas... ...el cabrito... ...aquí pues somos una gran familia... ...tenemos cinco hijos y... ...y cada uno tiene su parte... ...pues sí, Sara estudió restauración... ...después hizo protocolo... ...bueno es una chica preparada ya... ...pues para llevar su negocio y... ...de hecho pues... ...este año empezó también con un catering... ...fundó el catering Flor de Cerezo... ...y es ella la que lleva esta parte más moderna... ...digámoslo así, de casa telva. La diferencia, ella es más perfecta que yo... ...yo medio más por la intuición... ...ella tiene escuela... ...es muy de medir, de pesar... ...de todo muy meticuloso, la presentación... ...digamos que yo pues soy más tradicional... ...más por intuición. Bueno, la idea de llevar a cabo un poco la ampliación... ...de los servicios del restaurante... ...y crear una nueva marca... ...para hacer el servicio de catering... ...surgió a consecuencia de varios factores... ...por un lado estaba el hecho de que... ...la situación actual pues... ...lleva un poco a buscar soluciones imaginativas... ...otro de los factores es que... ...bueno, yo me fui haciendo mayor... ...crecí... ...dentro del restaurante y como cocinera también... ...y tenía ganas de probar cosas nuevas... ...permite que los menús también sean muy variados... ...que es un reto, ¿no?... ...manteniendo un poco la identidad... ...y manteniendo la filosofía de negocio... ...en cuanto a calidad del producto... ...compromiso con la sostenibilidad... ...con la ecología, utilizar productos ecológicos... ...productos de cercanía, etcétera... ...pero bueno, liberando un poco la variedad... ...personalizar cada uno de los menús que hacemos... ...adaptarlos al tipo de evento que es... ...el menú dentro del evento... ...sea un elemento más identificativo... ...de quién lo organiza... ...de la empresa, de la marca o de la familia... ...que está llevando a cabo ese evento... ...pertenecer a Guisanderas... ...para mí es una gran responsabilidad... ...es una palabra muy cercana... ...una palabra que, bueno... ...mi bisabuela era Guisandera... ... proving laает, que aleathe tiene un trozo... ...de la orientación de la industria... ...o lo que se웠a para aquí.